Muy buenas a todos, soy Juan 6 y hoy vamos con el tercer episodio de la serie de las camisetas de la Eurocopa Hemos hecho el grupo A, hemos hecho el grupo B y hoy nos vamos al D ¿Por qué? Porque Macedonia y el Norte todavía no ha presentado equipación Así que vamos a hacer el D, si te gusta, dale a tu like, suscríbete Ponme en comentarios qué equipos crees que van a pasar y qué camisetas te gustan más Y ahora sí que sí, comenzamos Y empezamos hablando con la camiseta de Croacia Una camiseta que la verdad no llama mucho la atención porque es la misma camiseta de siempre Eso sí, cuadros grandes, igual que vimos en el último mundial, donde de hecho llegó hasta la final Y lo que también vemos es que las mangas están también como rayadas Bueno, tienen como esos cuadrados, es verdad que podía haber sido mejor Pero por lo menos Nike ha hecho eso, que a mí me gusta bastante Vemos el propio Nike en azul, como suele ser costumbre También ese zigzag que suele meter Nike en sus camisetas, este año lo ha metido Y también el cuello, ese cuello que a mí no me gusta tanto Que vimos de hecho en la camiseta del PSG, la cuarta del PSG que os dejo por aquí, que yo ya analicé Y lo que os digo, es que ese cuello a mí no me termina de gustar Creo que lo vamos a ver bastante este próximo año en Nike Y una camiseta de Croacia que es bastante normalita Al final cuadros rojos y blancos no llaman mucho la atención Luego espero que con el número, pues sí que gane un poquito Ya sabéis que las camisetas de selecciones no tienen publicidad Pero bueno, la primera, normalita La segunda tampoco es que llame mucho la atención Pero sí que vemos un cambio bastante grande Porque vemos toda la camiseta en negro con diferentes tonos Es verdad que hay un tono que es un poco más gris Y vemos eso sí, muchos más cuadraditos Muchos, muchos, muchos más Y las mangas van mitad rayadas pero mitad lisas en negro Luego vemos que el cuello tampoco utiliza un color secundario Es un cuello que también uso en Nike ya durante esta temporada A mí personalmente me gusta más Y luego en Nike lo vemos en rojo Además el escudo de Croacia, como también tiene colores así llamativos Pues contrasta genial con el negro Y hace que también llame la atención, como digo, al igual que el Nike Aquí yo creo que sí que incluso el número va a aportar todavía más Porque va a hacer también contraste con ese negro A ver, no es una camiseta que a mí me encanta Ya sabéis que a mí el negro me gusta un montón Es mi color favorito Pero esta tampoco es esa de mis favoritas Es el patrón a cuadros Siempre he dicho que a mí los patrones a cuadros y tan finitos no me gustan mucho Pero eso sí, si tuviese que comprarme alguna de las dos de Croacia Me compraría esta segunda La primera se me queda demasiado sosa Y esta sí que tiene un poquito más de juego yo creo De todas formas, vosotros ponedme en los comentarios cuál os gusta más Pasamos a hablar ahora de esta camiseta que ha hecho ayudas para Escocia Una camiseta que a mí no me termina de convencer Que utiliza un patrón así como con líneas horizontales, desdibujadas Que ya hemos visto en otros equipos Ese tono azul a mí sí que me gusta No está del todo mal, pero sí que me gusta Es lo que más me gusta Luego las pettinas, bueno Con los colores blanco y rojo tampoco queda mal Pero en líneas generales es una camiseta bastante, bastante sosa Creo que no es Escocia uno de los equipos con los que Arias trabaja muy fuerte Suelen tocarle siempre patrones o template de catálogo La verdad es que Escocia tampoco es que es una gran selección Yo creo que no pasará el grupo Y luego, bueno, pues lo vemos En la camiseta, las tres rayas arriba, en blanco En la Adidas un cuello bastante normalito Pero bueno, las pettinas o el puño, la parte final de la manga Está bien aprovechado Los colores, como digo, no están tan mal Así que a esta camiseta de Escocia le podemos dar un aprobador raspado Nos vamos a la segunda que a mí me gusta mucho más Sobre todo con ese cuello en pico en azul Las tres rayas también en azul, creo que contrasta genial Eso sí, vemos un patrón que vemos también en la camiseta del Ajax Que os dejo por aquí, la segunda camiseta del Ajax Además con un color muy parecido Es verdad que el de Escocia es mucho más clarito Pero al final es el mismo patrón En esas líneas diagonales, ese tono así como rugoso La verdad es que mola A mí era un template que no me gustaba mucho Un patrón que no me gustaba mucho Pero cuando me llegó la camiseta del Ajax Me di cuenta de que estaba bastante, bastante bien Me gusta un poquito más en el Ajax En lugar de utilizar el conjunto holandés Esos colores en azul oscuro Ellos utilizan el rojo Creo que el rojo y el azul se contrastan mejor Aún así, como os digo, el azul oscuro queda muy bien Y lo que también llama la atención es el amarillo Al final el amarillo también contrasta muy bien sobre el azul Me refiero al amarillo del escudo de Escocia Y por ahí está bien Yo creo que con el número además Si juegan bien con él puede aportarle un poquito más Aunque de nuevo es una camiseta que se me queda un poco sosa Porque al final no me llama tanto la atención Es un template repetido Por lo tanto, bueno, yo si tuviese que comprarme alguno Me compraría esta Pero ya os adelanto que no es de las camisetas Que me vaya a comprar para este Eurocopa La que seguramente sí que me compre Es esta que ha hecho Nike para Inglaterra Me vas a decir Juan, pero a ti el blanco no te gusta Juan, pero la camiseta no tiene nada Pues así soy yo chicos Así soy yo O sea, hay veces que me contradigo a mí mismo Esta camiseta a mí es que me parece una retro total Sobre todo por el escudo al medio El Nike al medio Muy muy simple Únicamente el cuello aprovechado También el zigzag Entero en blanco Un blanco ultra puro Me gusta un montón Me recuerda más al blanco puro De la segunda camiseta de Francia Que os dejo también por aquí Que las analizamos Y está bastante guay O sea, está bastante guay Es verdad que eso se queda un poco simple Pero juega también con eso Y además yo creo que el número Que supongo que también irá en el medio Le va a aportar a la camiseta Supongo que será en azul Son detallitos Diferentes colores al blanco Que aportan Y por eso a mí esta camiseta de Inglaterra Pues me flipa la verdad Lo gusta y seguramente Me la acabé comprando Y donde también yo creo que vamos a discrepar Es la segunda Porque a mí el azul me gusta mucho Pero esta no No puedo, no puedo Además el escudo monocromático en rojo No me gusta para nada Y luego bueno Nike siempre A mí los cuellos me suelen gustar La camiseta no se queda sosa Evidentemente tiene un patrón Pero el rojo monocromático del escudo Del propio Nike no me convence Como os decía antes El cuello sí que me mola Así como en solapa Tipo polo Queda brutal No se queda aburrida Pero ese patrón a mí tampoco me gusta Es una camiseta la verdad Que bastante simple Yo creo que si juegan con el número Estoy repitiendo mucho lo del número Porque creo que Es un factor que pueden utilizar las marcas Para meterle personalidad A sus camisetas Creo que en rojo puede quedar muy bien Ya lo veremos en la próxima Eurocopa Pero yo si tuviese que comprarme alguna Sería la primera Que es de hecho La que más me gusta De todas las que vamos a ver En este vídeo Vamos a terminar con República Checa Con esta camiseta que ha hecho Puma Que desde mi punto de vista Está bastante bien A mí el rojo es un color Que tampoco me gusta mucho Pero cuando se aprovecha bien Con ese cuello Con esas pretinas Esos puños en azul oscuro Creo que queda guay El escudo de República Checa me gusta Y para que no se quede Sosa, aburrida Le meten un patrón Que además tiene que ver Con la lipa Creo que era Que es un árbol Que representa la libertad En la mitología eslava O sea Tiene relación también con el país Utiliza el color característico De la República Checa Y tampoco mucho más Se juega bien con el color secundario Así que el trabajo de Puma Creo que no está nada mal Y es una camiseta que a mí La verdad Me ha llamado mucha atención No me acordaba yo De República Checa No me acordaba De su primera camiseta Y cuando la he tenido que ver Para este vídeo he dicho No me la compraría Pero no está mal Creo que puede competir Así que bueno Ponemos vosotros en comentarios Qué os parece esta camiseta Que la verdad es que tengo Bastante, bastante ganas De leerlas Y también tengo ganas De saber qué pensáis De esta colección Que ha hecho Puma Tan extraña Ya la hizo para Italia Y para Austria No la pudimos ver Porque cuando yo grabé el vídeo Justo todavía No se habían presentado Ahora sí que sí Primera vez que hablamos De esas camisetas Tan raras Enteras en En este caso Enteras en blanco Cuando tees en rojo Lo vemos en la parte del medio También en la parte de De las mangas Es súper raro Que hayan puesto el nombre De República Checa En inglés Y no en checo Es raro Porque en Italia Pusieron Italia No pusieron Italia En Austria Perdón Lo pusieron en su nombre Entonces es raro Que en República Checa No lo pongan En checo Y sí que lo pongan en inglés No entiendo muy bien por qué Luego vemos también el Puma Vemos el escudo De República Checa Vamos a ver Para próximos años O sea Porque Puma va a seguir Haciendo estos diseños Si las camisetas Incorporan el escudo Que por lo que hemos podido ver En algunas filtraciones Que de hecho pronto hablaremos En el canal Lo mismo no se mete el escudo Aquí en selecciones Parece que sí Aunque sea en pequeñito Y desde luego Se ve una camiseta Muy minimalista Que yo sé que a mucha gente No le gusta Pero yo no la veo Tan 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 mal O sea Creo que hay camisetas peores Y el rollo este nuevo Es algo completamente distinto Es innovador Yo creo que dentro de 20 años Recordaremos estas camisetas En cambio Seguramente No nos acordaremos De la segunda camiseta De Croacia Porque bastante parecida A lo de siempre De la segunda de Escocia Pero las que ha hecho Puma Para Italia Para Austria Para República Checa Por ejemplo Pues puede que sí Y yo por eso Lo aplaudo desde aquí Aunque a mí no me guste Personalmente Y no creo que me las compre Por lo menos Esta no Aplaudo desde aquí Que las marcas innoven Por eso Bueno Pues no está del todo mal Pero vosotros en comentarios Ponedme Qué pensáis Que como digo Tengo muchas ganas De saber vuestra opinión Y si hay algo que está aquí Es importante que te dejes un like También que te suscribas por aquí Aquí te voy a dejar el vídeo Donde analizamos las camisetas Del grupo B Sigue en Instagram Donde hago contenido exclusivo Muchísimas gracias por estar ahí Activa la campanita Que se vienen nuevos vídeos Y mañana nos vemos En uno de ellos Adiós